Recuerdo que todo comenzó con un beso Era cosa de un rato y nada más Pero al paso del tiempo nos dimos cuenta Que los dos queríamos algo más Que lo nuestro ya fuera algo serio Una relación bonita hay que lograr Y así fue, lo logramos Después de tantos besos Nos enamoramos Y nunca pensé Tener algo bonito Solo fue el destino El que ya sabía Que este amor ya estaba escrito Y ahora estamos bien Y ahora estamos bien Disfrutando este amor tan bonito Y así suena el L de eso Música 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 Música